Hacete esta tarta de espinaca, pollo y mucho queso. Para esto vamos a poner en una sartén un poquitito de aceite, una cebolla medio morrón, un poquitito de ajo. Agregamos un atado de espinaca, en este caso yo las tenía congeladas pero va perfecto. Le ponemos ahí un poquitito de sal y le agregamos los cubitos de pollo cocido. Ahora sí vamos a mezclar, esto lo vamos a separar en un bowl y le vamos a agregar un buen puñadito de queso rallado. Lo vamos a mezclar, condimentamos nuevamente con un poquitito de sal y le agregamos también dos huevos. Integramos todo y ahora sí en una tapa para tarta o jaldrada criolla, la que vos quieras. Le ponemos un poquitito de pan rallado para que se cocine bien la base. Rellenamos y claramente en el centro le vamos a poner esta muzarella de lácteos castelar que es la mejor del mundo. Le agregamos el queso que tengas y por arriba nuevamente más relleno. Coronamos ahí con un poquitito de queso, ponemos la tapa, lo cerramos como vos quieras o puedas. Yo le hice el típico y clásico repulgue. Pincelamos con huevo y por arriba le agregué unas semillitas de sésamo y chía que quedan muy buenas. Y listo, ya tenés esta tarta lista. Y si te gustó no te olvides de compartir la receta.